Todos el tema es absolutamente las elecciones de este domingo, las primeras abiertas simultáneas y obligatorias y los amigos políticos que hicieron, y eso ya se planteó la discusión, como es costumbre aquí, cierre de campaña, campaña que sí fue que no fue. ¿Qué campaña? Pero evidentemente, no, pero evidentemente lo de ayer tuvo color de fiesta, que fue otro de los comentarios. ¿Ah sí? Color absoluto de fiesta, en un contexto por ahí de país que, la verdad que uno lo hace, considera el señor porque pasa en otras provincias. Sí, 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 pero yo sabía que hablábamos de Tucumán, hablábamos de Córdoba, hablábamos de Santa Fe, hay contextos bastante complejos en lo político de la asociación. Ayer la gente vivió una fiesta, de principio a fin, y terminó, empezó con una fiesta y terminó con una fiesta, lo de ayer. Estamos con invitados para valleros en el día de hoy, anticipamos y enunciamos muy temprano, en mesa de la redacción, el programa para no perderse en la jornada del día de hoy. Bueno, como todos los programas, pero el día de hoy es muy particular y muy especial. Está con nosotros el senador nacional, el doctor Gerardo Zamora, y lo estamos saludando. Estamos dando en principio un muy buen mediodía, agradeciéndole mucho su presencia y su visita a la radio en este país. Muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todos los hermanos con provincias.